Ejército realizó ejercicio Puño de Acero, con operaciones de día y de noche en Antofagasta. El ejercicio de campo Puño de Acero 2023 fue realizado en Antofagasta, donde participó la 3ª Brigada Acorazada, La Concepción, Regimiento Logístico Nº 1 Tocopilla y el Centro de Mantenimiento Industrial de Famae, en Antofagasta. El Ejército informó que para ello se emplearon las distintas unidades en operaciones ofensivas diurnas y nocturnas, integrando las funciones de combate representadas por cada arma y servicio. Por otro lado, las Unidades de Logística de Abastecimiento, Telecomunicación, Transporte y Mantenimiento del Regimiento Nº 1 Tocopilla realizaron las actividades propias de apoyo a las unidades de combate. El jefe del Departamento Nº 3 de Operaciones de la 3ª Brigada Acorazada, La Concepción, Teniente Coronel Mauricio Ollanader, detalló que fue una instancia de entrenamiento que nos permitió una integración de todos los elementos que nos constituyen como un sistema operativo. Las situaciones y estímulos generados por el escalón superior desafiaron las capacidades de planificación y conducción del puesto de mando de la brigada y permitieron que las unidades ejecutaran hasta su último escalón lo entrenado durante el año militar. Desde el punto de vista logístico, una de las principales dificultades corresponde precisamente a desarrollar estas capacidades en un ambiente nocturno, donde el subteniente Alexander Roja del Regimiento Logístico Nº 1 Tocopilla señaló que Este ejercicio fue importante porque me permitió asumir el mando de una organización transitoria en la cual me asignaron personal y medios de las compañías de protección, abastecimiento y transporte, permitiendo cumplir con las tareas de abastecimiento con mayor flexibilidad y oportunidad, y también disminuyendo los tiempos de planificación y ejecución. En la región de Coquimbo se realizó el ejercicio de gestión de riesgo de desastres Volcano 12, donde participaron las instituciones que integran el Comité de Riesgo de Desastres. Además, se invitó a delegados extranjeros de los ejércitos de Alemania, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay, que buscan conocer y recoger la experiencia chilena en este tipo de entrenamiento. El escenario ficticio se crea y apoya el Sistema de Simulación para la Gestión y Entrenamiento, un software de simulación constructiva del Centro de Entrenamiento Operativo de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Esta herramienta, basada en el juego de roles, permite entrenar el proceso de toma de decisiones de las autoridades civiles y militares que integran el SINAPRED, en beneficio a la ciudadanía. El ejercicio Volcano se inició en el año 2008 y desde ese entonces se realiza en diferentes regiones del país de Chile, contribuyendo a la planificación, coordinación y trabajo colectivo entre las instituciones y organizaciones que se despliegan durante una emergencia. Recuerda que si te gustó el video te puedes suscribir y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y si puedes compartir el video aún mucho más. Nos vemos en un próximo video.